Yo lo escucho, ¿no? Si en la disco tú eres una maniaca, ven, demuéstrame ahora con el Chaka, por lo de Reversa que hay, es que me mata pa' hacerte. Chaka, acabo. Chaka, acabo. Ay, chacha, báilalo como media borracha, que lo pares y me quite esta racha, tú lo mueves, lo sube y lo sacas, Chaka, 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 Chaka. Tú eres la que a mí me maltrata, con la nota que tú a mí me sacas, ese boom tuyo a mí me arrebata, Maka, Chaka, dale, Maka. Chaka, Chaka, boom. Chaka, Chaka, boom. Chaka, Chaka, boom. Chaka, boom. Chaka, boom. Chaka, boom. boom, 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 boom el Shaka entra suavemente seco, dale mami, Shaka boom, Shaka Shaka boom, el Shaka entra suavemente Y oye lo que te vamos a decir ahora, oye Problemas, vamos a darle a todos los tigueres Problemas, vamos a darle a todos los tigueres Problemas, vamos a darle a todos los tigueres Ya, 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 ya